Gracias Tony, ok, mi nombre es Roy Lara y soy instructor y cosmetólogo aquí en el Imperio del Glamour. ¿Qué es Imperio del Glamour? Imperio del Glamour es una academia y salón de belleza. En el área del salón de belleza presentamos y ofrecemos todos los servicios relacionados con la belleza. En el área de la academia manejo lo que son cursos personalizados. También los preparo para que vayan y tomen el examen al estado de California. Ya sea en el mundo de la cosmetología o de barbería. Ok, síganme, les voy a presentar las instalaciones de aquí del Imperio del Glamour. Si tienen dudas o preguntas, aquí están los números. Comuníquense conmigo y yo con gusto les daré la información que ustedes requieren. Acompáñenme. Ya estamos aquí dentro del Imperio del Glamour. Les voy a mostrar un poco de las instalaciones. Ok, aquí tenemos la sala de espera donde las personas están esperando a las que le están realizando el servicio. O también después del servicio aquí pueden tomar un breve descanso. También tenemos el área de la oficina donde llevamos toda la documentación de la academia y del salón de belleza. Aquí estamos en las instalaciones de los servicios de uñas. Ok, contamos con una gran variedad de diseños para toda ocasión. Contamos con la mejor línea de productos para un mejor servicio. Recuerden que tenemos servicios de uñas y también cursos personalizados en el mundo de las uñas. Ok, como estamos mirando aquí, están realizando una práctica y un diseño en uñas. Recuerden que tenemos una gran variedad de producto donde ustedes podrán elegir el diseño y el color de su preferencia, el que mejor les guste. Ok, aquí tenemos el área también de Pericure. Aquí es tiempo de que se consientan. Les repito una vez más, contamos con los servicios de Pericure y también manejamos lo que son cursos personalizados relacionados con las uñas y el Pericure. Estamos en el área de la academia donde impartimos la teoría. Les explico un poco lo que es la carrera en cosmetología o barbería. Castelos Aprendiz y Chip es el programa al que nosotros pertenecemos. Son mínimos requisitos para inscribirte. Ocupas un IT o seguro social y un ID. Manejamos horarios muy flexibles y nada más es una vez por semana. Recuerden que estamos los miércoles de 9 a 1 o de 2 a 6. Aquí les muestro lo que son los manuales con los que vamos trabajando. La carrera es a dos años, pero recuerden que nada más es una vez por semana. No esperes más y comunícate conmigo y yo con gusto te daré toda la información que tú requieres. Ahora vamos al otro lado del salón de belleza para mostrarles un poco más de los servicios que ofrecemos. Recuerden que mi nombre es Roy Lara y estoy aquí en el imperio del glamour. Estamos aquí en el área del salón de belleza, donde les mostraré diferentes prácticas y servicios que están realizando las chicas. Como pueden ver, aquí realizamos un corte de cabello y lo estamos peinando. Recuerden que manejamos todos los servicios de belleza en colorimetría, peinado, maquillaje, uñas, extensiones de cabello y mucho más. Aquí estamos mirando otro peinado que está realizando mi alumna. Aquí estamos haciendo color con efecto. Ya estamos aplicándolo de manera correcta. Acá les mostramos donde están realizando un corte de cabello en capas. Siempre es bien importante que las alumnas están bajo supervisión mía. ¿Para qué? Para que saquen el mayor provecho posible en todo su curso. Acá tenemos también donde están realizando una práctica de uñas. Están practicando para después realizar un diseño especial para nuestra modelo. Aquí, como pueden ver, les presento de lo que se trata el salón de belleza. Y recuerden que si tienen dudas o preguntas, los invito a que se comuniquen a los números que aparecen en pantalla. Y yo con gusto les brindo toda la información. Ya sea en el salón de belleza, en la academia o cursos personalizados. Será un gusto para mí atenderles y una experiencia maravillosa para ustedes y para nosotros, el que vengan a visitarnos. Contamos con la distribución de cabello humano y con producto profesional. Con la línea Bometic profesional, tiene una gran variedad de productos para el cuidado del cabello. Estamos aquí con Martín Lara y él les va a platicar un poco sobre los servicios que ofrece Imperio del Glamour. Adelante Martín. Gracias Maestro Roy, mi nombre es Martín y les voy a platicar poquito de los servicios que nosotros manejamos. Nosotros nos dedicamos mucho en aplicaciones de extensiones de cabello y también hacemos todos los servicios que son de belleza. Y cualquier información te pueden comunicar al número que aparece en pantalla al 559-240-2951. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales o comunicarse con nosotros o venir a visitarnos. Sí, mi nombre es Roy Lara, soy instructor y cosmetólogo aquí en el Imperio del Glamour. Gracias. Gracias por el segmento de esta semana. Si tienen más dudas o preguntas, comuníquense a los números que están en pantalla. También síganos en nuestras redes sociales. Y recuerden que lo importante de la vida es siempre brillar con luz propia. Gracias.